Voy a poner a pelar las alcachofas, que estas tienen que ir corriendo, corriendo, a la olla. Van a estar cinco minutitos, pero las quiero terminar al fuego. Venga, olla express, un poquito de sal y voy a ponerme a hacer una reducción de oporto. Un par de cucharaditas de azúcar y ponemos aquí el vino. Que vaya reduciendo ahí a su ritmo. Un hua, mirado fresco, cortamos en dados, hacerle nada más que un poquito de sal y de pimienta y a la olla. Voy a cubrir con un poquito de nata. Vamos a sacar las alcachofas a un plato con un poquito de papel para secarles el exceso de agua. Metemos un poquito de queso parmesano rallado y las alcachofas para adentro. Y ahora las vamos a aplastar con un platito. Un poquito de crema de aipoa en la base, una alcachofita en el centro y otra aquí. Un hilito de reducción de oporto y por último, una celotex.